Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Forza Horizon 5 aquí en el canal de Pasejón Gamer en esta ocasión subido directamente a Youtube, al canal de Youtube donde vamos a hacer la tercera semana de la temporada 5 semana de invierno y bueno pues podemos ver en un principio cuáles son los desafíos que nos invitan a hacer bueno desde el jueves hasta jueves en 5 días 23 horas que quedan pues nos hemos saltado un día tenemos aquí como premios el Nobel M600 y el Mercedes 2300 SL, alas de gaviota legendario, valioso y precioso también y por eso tenemos que ir haciendo los diferentes desafíos que nos proponen entre esos desafíos pues tenemos el Forza Horizon semanal que en esta ocasión tiene como protagonista al Ford RS200 otro clásico de los rallies donde bueno pues tenemos que hacer por lo que veo aquí conseguir 4 estrellas en zonas de velocidad con la subida con el Hunigan RS2000, el Hunigan es el Hunigan, habrá que ver si lo tenemos se acumula 100.000 puntos de habilidad y luego consigue 6 estrellas en señales de peligro y ya está es bastante rápido, aparentemente si se tiene el coche es bastante rápido hacer esto porque son desafíos de estos de habilidad y de estrellitas vale, luego en los diarios pues ahora tenemos dos desbloqueados y además uno de ellos pues bueno se puede vincular un poquito a zonas de velocidad igual aquí en los 100.000 puntos de habilidad pero esto nos van a dar también estos 100.000 puntos de aquí del Forza Zone diario bien, vamos a la tienda, tenemos como coche el tipo del 64, bastante bonito, oferta de 750 Forza Points y luego tenemos el de Formula Drift, un Ferrari, vale el siguiente sería la prueba, la prueba que es éxito pasado, tiene pinta que va a ser con coches de rallies vemos los coches que están disponibles, pues son los típicos coches de rally, míticos, míticos, míticos habrá que ver cuál de ellos podemos utilizar, tenemos luego también aquí un Event Lab disponible y luego los desafíos donde han metido por fin un único evento de carreras los demás son todos los eventos que están siendo habituales en esta temporada dedicada al Rush que son señales de peligro varias, pues bueno, tenemos una señal de peligro, un salto un radar punto que parece que va a ser con el Toyota de la baja luego tenemos una zona con el Noble, parece ser, sería con el Noble con el Noble que tenemos que ya tener desbloqueado o sea, primero tendremos que conseguir desbloquear el primer coche luego tenemos una zona de derrape el precipicio que nos obligan a tener ese Ferrari de fórmula que tenemos que pillar con el, con el, con los Forza Points bueno, que yo pienso que también se podrá comprar ese coche y también la zona de extenso del festival que es otro, es una zona de exploración lo tenemos que hacer con el, con un Lambo LM2, no, perdón, pickups y 4x4, perdón me estoy liando con los premios en vez de con la restricción la restricción es un S, no, en este caso es un S aquí nos dan una camiseta aquí sí la restricción es en este, donde me estaba equivocando con la restricción y con el, con la recompensa tenemos que hacer con un pickups y 4x4 de clase C para terminar, pues un campeonato estacional post fiesta con, pues bueno, simplemente coches con coche base de menor, mayor o superior, no sé, un S2 luego tenemos un, hace una foto con un, con un Hunigan en el, en la zona del estadio que está ahí, ya sabéis, con la loop y con rampas y demás vamos a ver si tenemos el coche el Hunigan famoso, voy a bajar el sonido de la tele que no lo ha bajado y se puede colar por el micro, no me interesa vamos a ver los Hunigan, dónde están eh, H, Hot Wheels, Hunigan, aquí necesitamos el RS2000, este de aquí el Evolution, sí lo tenemos de hecho aquí tenemos un par de coches repetidos que podríamos intentar, no sé si yo, si se pueden mejorar pero vamos ahí, el RS2000 Evolution montamos en el coche y nos dirigimos a hacer los eventos del Forza Zone semanal eh, no lo voy a tocar tal como nos viene, lo, lo disfrutaremos a ver bien, lo primero era coger ese bueno, espera, a ver, que también no hemos pasado por aquí y tenemos cuatro mensajes las novedades, nada, nada del otro juego nada del otro jueves, nos comunican lo que hay, los coches que hay y tal, 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 mira, hombre al final, eh el evento del año del año pasado, sí, del año pasado dentro del juego de la temporada cuatro al final ya tiene resultados, gano Japón con un 21,92% de las participaciones de los puntos obtenidos por los pilotos seguido de Francia y tercero quedó Alemania con un 15% el coche más elegido fue el Peugeot 207 Super 2000 no me extrañaba porque era un coche que había que coger en un evento y lo pusieron bastante luego el evento más jugado running cool in with 3 en la semana 3 running cool y la serie 4 fotos capturas hay 37 millones de capturas eh sacadas bien una vez hecho esto nos vamos a la estría de coche que tengo un montón podría hacer esto no, vamos a ver desbloquear todo tenemos Super Ruleta 5000 madre mía madre mía la Super Ruleta esta es la cosa como para tener que comprarme el VIP vale, hemos hecho esto ya tenemos que ah, vale tengo que conducir está Ruleta por aquí 50.000 y ahora lo que tenemos que hacer es vamos a poner vamos en nuestro sitio vamos a la lista de reproducción ya hemos conducido ¿no? recreo grupo B conseguir ah, vale, sí 4 estrellas en la zona de velocidad de la subida ¿eh? en la zona de velocidad de la subida con el como que zona de velocidad de la subida de la subida ¿dónde? tenemos que buscar una zona de velocidad de la subida eh no, no, no no subes esto quitamos son zonas de velocidad zonas de velocidad vamos a poner también los eventos estacionales estos eh zona de velocidad de la subida precipicio río fuerte ladera polinas rocosas punto de vista circunvalación carretera camino del cielo arronas saltarinas ribera malla vamos a mirar el gancho charco actas de tula orilla del río del aeródromo ranchito punta allen festival desierto viviente cordillera de la subida aquí está tenemos que ir a este vamos a ir vamos a hacer un viaje rápido no vamos a perder mucho más tiempo tenemos que conseguir x estrellas ¿cuántas? un momento porque igual tenemos que hacer varias cuatro estrellas tenemos que hacer por lo menos una subida y una bajada para que se nos va a dar a la humedad que se nos va a dar a la humedad que se nos va a dar Un poco de recupero personal, pero nos faltan 7 kilómetros, la verdad es que esos 7 kilómetros Yo creo que se pueden conseguir, hemos entrado en curva, podemos haber hecho igual que intento entrar en recta Vamos, hemos conseguido, no 4, hemos conseguido 5, venga va, siguiente, acumula 100.000 puntos de habilidad con el júnigan, vamos Pues ahora sí que tenemos que hacer lo que hemos dicho Vamos a intentar, no sé, vamos a pillar saltos así Esta zona es muy peligrosa porque hay un montón de piedras por aquí Ok 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 Aquí por esta zona podemos conseguir yo creo que más puntos Y así intentar puchar piedras a su poder Ok 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 Vamos a ver Vamos a conseguir los 100.000 puntos de la mejor manera posible No quiero perder los puntos De todas formas, ahora mismo tendríamos Vamos a dar la velocidad Vamos a parar Vamos a conseguir de esta manera Dos objetivos, ¿vale? Vamos a parar Tiene que acumular ahí un montón de... Y sigue, y sigue, y sigue Bueno, la verdad Esta semana por lo menos Se han ocurrido un poquito más a la hora de Meter, y meter Algo más de contenido si han puesto Vale, hemos completado la historia Y ahora es cuando nos dice que tenemos que conseguir Seis estrellas en señas de peligro Con el héroe AWD, el Hunigan Vamos, tenemos que hacer saltos Seis estrellas, tenemos que intentar hacer dos saltos Uy, no, se han hecho aquí Ay, vale Vaya, que tontería acabo de hacer Que tontería acabo de hacer Decía que íbamos a conseguir eso Pero no, no lo hemos conseguido ¿Por qué? Porque no hemos ido al parque Vamos a ir a señales de peligro Vamos a coger alguna que tengamos así un poco a medias Vamos a coger esta de aquí La de las dunas Por ejemplo, para ver si conseguimos las tres estrellas En los intentos que vayamos a hacer Para conseguir esas seis estrellas Que son, yo creo que Por lo menos un par de saltos Tres saltos vamos a tener que hacer Si hay un poco de suerte Y en alguna de esas podemos hacer tres estrellas Pues mira, eso que en vez de tres saltos necesitaremos dos Pero Una ruleta diaria ¿Eso desde cuando será? La verdad es que este coche era una bestia El RF200 y el RF2000 y tal Estos Ford fueron de una época de bastante locura En los rallies, en el grupo B Estaba el Strato, salió este Motor central, tracción trasera Meterse en los rallies con estos coches Será una auténtica locura Pero Lo hicieron Ay, mierda Si, mierda Perdió toda la velocidad Porque es por aquí Ese mayor problema que tiene este radar Localizado O sea, este radar Este salto Como es un coche de rally Yo creo que tendremos Aceleración bastante rápido Estamos oculto Estamos oculto Vale, pues tres Podemos arrepentir O a ver si hay algún Algún salto por aquí cerca Que esté en la misma situación Vale, pues mira Tenemos aquí uno Vamos a hacer Este es el del Vale, justo aquí tenemos el radar Vale Pero ¿Por dónde es? Ah, es por aquí Vale, pues vamos a ir a este punto Vamos a ir a este punto Y a ver si luego Conseguimos ver la rampa Porque muchas veces es en estos Que han puesto aquí Es la rampa Lo que no llega a saber Hasta el último momento Y luego bueno Ahí rectificas Frenas Etcétera, etcétera Todo igual Ahí está el forzazón Bueno, eso es forzazón Que a ver si hay gente Porque me ha parecido ver Que algo más de gente hay A veces es que Desde Desde el salón Con el turismo Hay algo más de gente Porque no se ve algo Aparentemente se ve más actividad En el Horizon 5 Todo sea No intentar disfrutar De los coches Allí donde sea Con el juego que sea Nosotros aquí En el canal Pues estamos trayendo Grid Legends Y la verdad Nos lo estamos pasando Muy bien Con ese juego Ah va Me he metido Por lo menos Nos lo estamos pasando Muy bien Con el Grid Legends Como pretendíamos Pasárnoslo con este Aunque fuésemos Escépticos Con la ambientación La verdad Es que el juego Tenía Tiene Y el potencial Necesario Para ser un gran juego De conducción Aunque no es lo mismo Ni con No se puede comparar Ni con Gran Turismo Ni con Grid Vale Ya sé Lo que pasará aquí Experimentados son dos Necesitaríamos otro salto A ver si consigo No quedarme frenado Como me he quedado frenado Antes Me he quedado frenado En la curva Porque me he tocado con Con las vallas Vamos a intentar Hacer una cosa Si, si Con este coche Vamos a poner Una lavela de asfalto Que es muy probable Que se pueda hacer bien Con un coche Que no sea De rally De este tipo Pero bueno Vamos a ver Vale, ahí está El maestro Bien En un principio Creo Que habríamos terminado Con uno de los objetivos De la semana Uno de los El foco de fondo semanal Estoy aprovechando también Un poquito Para ver los segundos Entrenamientos De la Fórmula 1 Mientras estoy grabando Esto Me quedo caído En algún momento Es que hay algo interesante No 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 os preocupéis La verdad es que Esta semana Pinta Pinta bonita Precisamente por esto Vamos a ir a este radar Que es el que tenemos aquí al lado Y nos exige Un baja Truc de B7 Un baja truck B7 Vale Cambiamos de coche Filtramos por baja truck A ver Donde están esos Baja truck O es el No Es que El baja truck No sea el Es el Toyota A ver No A ver Toyota 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 Aquí El baja truck Este Vale De clase B La que es Y tenemos que hacer Creo que es Un radar Es el que nos pide Lo primero que nos va a clavar Lo primero que nos va a clavar Aquí Vamos a intentar ir por aquí Vamos a intentar ir por aquí Grandes ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese radar? ¿Cuánto tenemos que alcanzar? Desafío 106 Serán Desafío 96 mil No, eso es lo que he hecho Eso es lo que he hecho Por si que te estés en todos los radars de velocidad No, eso es otra cosa Vamos a intentar alcanzar 177 Y alcanza este cacharro 177 Ah, pues no era 177 Porque ahora mismo ya lo hemos hecho Ni idea Vamos a la siguiente prueba Vamos a ver ¿Qué podemos intentar hacer? Hemos hecho ya el forzazón Hemos hecho ya eso Tenemos aquí un evento Salto de San Juan Estos 12 días Hay que conseguir más de 115 Hicimos 114,8 También es verdad que nos faltaba un metro Pero no lo hemos planteado Vamos a hacer una cosa Para abrir un poco el nivel Que nos podemos encontrar Vamos a encontrar equipo En el famoso desafío este Pero bueno Hacemos un minuto todavía La verdad es que nos toca hacer una espera Mientras esperamos Nos movemos un poquito Conseguimos unos puntos Vamos subiendo de nivel Lo cierto es que Tengo la sensación De que a partir de ahora No sé cómo Continuaremos con esta serie De Forza Horizon 5 La idea es que no le vamos a dar más cobertura No va a ocupar más tiempo De nuestro canal De Twitch En los directos Salvo Hay quizás Alguna excepción De continuar la serie Es posible que lo hagamos A través de capítulos como este Directamente en el canal de Youtube Para aprovechar un poquito Los 4K Y los 60 frames Que se ve mucho más espectacular Pero la verdad es que La dinámica de las temporadas Está cada vez yendo Es cada vez menos atractivo Repetirse 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 No están Para mi gusto No están consiguiendo Y puede que mucha fruta La tenga la ambientación Que las estaciones son Indistintas Siempre vemos Sol Con alguna lluvia De vez en cuando La nieve Hoy Ahora Que estamos en la temporada de invierno Se reduce A eso Que veis ahí arriba Y la verdad No No resulta atractivo Para seguir jugando Semana tras semana Apenas hay seguimiento Apenas hay jugadores Las veces Que van a echar unas carreras Pues No Porque me apetece Me apetece hacer algo distinto A lo que propone Grid Legends Pues no La verdad Es entrar por entrar Y a veces Bueno Tienen la gracia De todos los Orabisons De poder Maquiar sus coches Mejorarlos Intentar hacer Que sea un coche bonito Que sea un coche rápido Y tal Pero Veo que el perfil Al que se dirige Este juego Es distinto al mío Y No tengo Cada vez tengo menos interés En seguir dándole Cobijo Aquí en el canal Si bien Pues bueno Siempre se puede hacer Más que abandonarlo Por completo Hacer una pausa Larga Dejar que el juego Madure Y ver como Y ver como este juego Dentro de un tiempo Puede seguir siendo Un juego muy competitivo O realmente Luego es un juego De 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 chichinabo Como está resultando ser Ahora mismo Al final Hemos optado A la altura Para poder Sumar los puntos necesarios Para conseguir victorias Y así Dar carpetazo También a este evento Que no nos pase Como la semana pasada Al final Se consiguió Lo tuve que hacer Off stream Lo tuve que hacer Porque la semana pasada Hicimos directo Pero La verdad Fue un auténtico Sufrimiento Los intentos Que hicimos en directo Con la gente Que abandona La gente Que no sabe jugar La gente Que se pica Con los de su equipo Y los daña Los molesta Los perjudica Y al final Perjudicas a todos Vamos a ver Estamos aquí Seis pilotos Parecen bastante competentes Vamos a ver Me aparto El low low ese Le he visto Entrar en la curva Y encima Ahora si salta el punto Muy bien El low low El low low Es un troll Pero bueno Tenemos a un par De ahí delante Que van fuerte Nosotros a ver Si nos acercamos A estos Que tenemos justo delante Por ahora vamos Bien Pero no de todo No de todo A ver si Dándole unos punterinos A acelera También me está molestando mucho Yo cuando veo Uno de mi equipo Justo delante No intento hacer Nada raro No intento apurar Más de la cuenta Porque no quiero Cometer un error Y cargarme La carrera de nadie Y ahí ya De por sí Me ha frenado bastante A este low Se tampoco le veo Y las curvas Me hace perder Aquí no sé Si se va a trazar Muy bien Este hombre Vale Vale Por delante van bien Pero necesitamos Necesitamos ganar Algunos puestos más No La ha cagado Se me ha ido El coche para la derecha Y nada Eh Joder macho La ha cagado Adiós Adiós Voy a hacer un acto De responsabilidad Y voy a dejar Que no sube La guía Más puntos En este Nosotros nos salimos Le hemos liado Vamos a volver A intentarlo Que me parece Que vamos a tener Que mejorar el coche Porque este No rendía La verdad Yo por no liarla La verdad Creo que es Más responsable Abandonar la partida Porque haya sido Culpa mía Me he dejado Llevar por Por la trazada Caer lo más rápido Lo más rápido posible Y no me No he corregido La trayectoria Uy eso No he corregido La trayectoria Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Mejorar Un Evo De estos No vamos a coger este Vamos a intentar Coger el Evo Vamos a ir a la lista De reproducción Y voy a mirar Cual es el coche Que aprovechando Que estamos aquí Al lado de una casa Vamos a intentar Ir al festival Lista de reproducción Del festival Vamos a mirar Los coches Que hay Disponibles O simplemente Debería de coger El mismo coche Que tengo En propiedad En propiedad Me falta este El GSR El Evolution Y mejorarlo Creo que sería Lo más correcto O eso O ya digo Coger Lo que pasa es que Los otros ya saben Que son legendarios Es posible que cuesten Más dinero El Evo 6 GSR Del 99 Vale Vamos a comprar Vender Vamos aquí Vamos A Michu A Michu ¿Dónde estás? Aquí El GSR Del 99 Pero que es este de aquí Se pase Que se pase Me da igual Vamos a cogerlo En blanco Compramos el coche Son 28.000 de nada De hecho Podríamos Debería de dejar Comprados Si Bien Tenemos aquí El Evo 6 De los Coches De rally Quizás más Espectaculares Y ahora Y ahora Lo que vamos a hacer Es Punios Y mejoras Mejora Personalizada La verdad es que No sé muy bien Que podemos hacerle No lo podemos subir mucho Por cierto Transmisión de competición Vamos a coger esto Para que tenga un cambio Más rápido Porque muchas veces Perdemos mucho En ese cambio Vamos a intentar Que tenga una suspensión Un poquito mejor No demasiado No queremos gastar mucho En esto Porque es un coche de rally El manejo Puede que no nos No nos Compense demasiado Le metemos jaula Le da manejo Y ahora Lo que se puede intentar Es meterle potencia 699 Y 700 Vale Lo vamos a dejar así Va a ser Es una configuración Muy básica Simplemente para ir Un poquito mejor Pero no vamos a ir A tope No es muy minucioso Lo que acabamos de hacer Vamos a salir Con este coche Y con este coche Intentaremos competir En esa carrera No sé Como no se lo puede Mejorar mucho En este tipo de Para este tipo de eventos Cuando estás intentando Mejorar El coche Para Para mantenerlo En la misma clase Una de las mejoras Más importantes Puede ser Lo del tema Del cambio Hemos metido Un poquito Nada Casi nada Casi todo lo que hemos Mejorado Ha sido Tema de De manejo Un poquito La suspensión Aunque realmente Vamos a estar en No he querido Mejorarle demasiado Porque vamos a estar En Tierra Un poquito Tema de peso Un poquito La aceleración La eficiencia De ese motor Mejorando La relación De cambio Con una Peja de cambios El embrague Para que el cambio Sea más inmediato Y la aceleración Sea más progresiva Y más constante Me podía haber puesto Quizás El diferencial De dos puntos Para Para intentar Que el coche Digamos La potencia Se transmitiese Más a las traseras Que a las delanteras Para así Corregir un poquito El subviraje Típico Que tienen Estos coches Vamos a ver Si comenzamos Y a ver Si con este coche Somos capaces De ser un poquito Más eficientes Un poquito Más competitivos No le vamos a hacer Ni tuneo Ni nada Así que Bien 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 Bueno Ahora Parece que Va un poco más despacio El matchmaking Es lo que tiene Por mucha potencia Y velocidad de carga Que tengan Las nuevas consolas Pues Obviamente Cuando llega El momento De sincronizar datos Con otras personas Pues bueno Vienen a tardar Lo mismo que antes Porque ahí No sé por qué No cambió nada Y veremos ahora Si somos Un poquito mejores Ya digo No me interesa Liderar Yo no soy De los que tiene Ese afán de victoria Exagerado Que no Que no nos aporta nada Si pierde el equipo Si yo gano y pierde el equipo No me voy a sentir bien Así que Prefiero estar quinto Y asegurarme De que el equipo gane Es precioso Este coche Que recuerdo De todos tantos juegos En los que este coche Ha sido siempre un icono Para muchos Incluso los Need for Speed El Evo 6 Ahora estoy viendo Mucha gente Que con el Gran Turismo También se le cae la baba Además tienen La Tommy McKinney Edition Que es bueno No sé si había Un cambio demasiado grande Con respecto A la edición de base La edición normal Camino de la cordillera Primera carrera Vamos a ver Si podemos ayudar Porque la vez pasada La verdad Con la cagada que hemos tenido No hemos podido hacer nada Tenemos mucha gente Ya en 700 Menos el Drago 500M Este Espero simplemente Que la primera curva No vea Lo que hemos visto antes Con el Lulu Que hemos visto ahí Que la primera Ha ido a estampar a todos En la segunda Se ha saltado al punto Digamos que era Un niño troll Y esa gente Pues mira Yo en el momento Que he cometido el error Y me he quedado último He preferido beneficiar Al equipo Dejando la partida Porque de esa manera La IA adelantaba Un coche menos Y por tanto puntuaba menos Son mucho más molestos Los que abandonan Pero se quedan dentro De la carrera En plan AFK Se ha quedado esto aquí Que no Hay alguien que no controla Hay alguien O sea Perdón Que no controla Que no conecta Hay alguien que no conecta Y nos ha dejado A todos aquí tirados Así Ahora Voy a ver Y nos ha dejado Los dos de aquí alante Están peleando muchísimo Pero Ay Dios Que yo te lo decía Porque me estabas arrinconando Bien, bien Presionando Los dos de aquí al Garden Lo de aquí al�� Ah vamos allá levanto pero vamos bien aquí es donde he metido la alfa antes que he dejado el coche correr me he metido por este lado mal la siguiente no la tengo que dejar pasar el Evo va muy bien de hecho me está sorprendiendo que en curva es algo algo nervioso no compitéis entre vosotros a vosotros lo hagáis limpio se nota mucho el cambio el tema de que es un cambio rápido se nota muchísimo la primera carrera parece que ganamos los tres primeros puestos son para nosotros tenemos triplete en el podio de la carrera de esta primera carrera del gran evento semanal del evento cooperativo mil puntos frente a 2650 hemos quedado a final y Lisaldo ha quedado quinto y Boulez ha quedado octavo el Drago ese a mi no se si está un poco de drop tiene el coche menos potente pero creo que por lo menos con el con Itopoulos debería de estar compitiendo sobre todo por el tema de no dar esos 100 puntos extra no voy a meterme por el hecho de que estemos a todos menos uno con con coches de 700 limitan mucho que esas personas que tienen un coche sin mejorar puedan acceder y ser competitivas a no ser que se diera la circunstancia de que haya varios índices de rendimiento la verdad es que la IA generalmente tiende a acercarse mucho a los índices de rendimiento que tienen los demás y cuando juegas por ejemplo solo siempre suelen intentar estar un poquito por encima tuyo pero ahí está el desafío y cuando estás en dificultad imposible pues viene muy bien que bueno que esté lo más cercano todo posible porque si no ya digo que el rendimiento de los coches en ocasiones con índices inferiores pues el coche rinde muy bien y es que también hay que ver en donde tiene esa fortaleza un coche porque puede tener un índice de rendimiento muy bueno porque tiene un manejo cojonudo pero en una carretera recta igual un coche que tiene mucha más velocidad pero manejo es muy malo pues resulta que le gana camino de Baja California segunda carrera veamos si podemos repetir éxito podemos repetir victoria y así cerrar ya esta prueba sin tener que echar la tercera carrera todo dependerá creo yo viendo el rendimiento de la primera carrera que Mayhem y Salva no entren en peleas fatuas que no les van a reportar ningún tipo de beneficio en caso de que pues bueno les entorpezca o les haga cometer un error de salirse creo que el problema lo tiene Drago con la conexión es ¡Gracias! Con la arena el coche salta mucho, es mucho más inestable, no me molestes La gente no tiene esa capacidad de controlarse No, no, los cerretes Pero bueno, así vamos bien, no me voy a meter en esas guerras de calés Ahora vamos bien y yo lo que tengo que evitar es que pase de atrás ¡Gracias! 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 Hay pequeños coches de bajo presupuesto pero son supercoches constantes O sea pese a todo Estos muy sencillos, ligeros, motor central, edge dinámicos con un V8 y un V10 de estos de, no voy a decir de segunda mano, pero un poquito el concepto va por ahí, cogían un motor de otros coches estilo Mercedes AMG, potentísimos, y... Se va un poquito de delante, y en lenta se va un poquito de atrás. Cuando va lanzado va muy bien, pero luego, gestionarlo en cortas es complicado. Vale, pues ahí tenemos el evento, podemos ir con cualquiera de estos vehículos, la verdad es que no sé con cuál ir, porque no sé lo que hay que hacer, tenemos coches muy interesantes, me estoy animando por el Lotus, el 311, el Pista se que va muy bien, incluso el Viper también va muy bien, el Backmomo, el Aston Martin, vamos a ir con el Backmomo, que a mí no me suele haber cogido este coche nunca. Un evento es carrera, ojo, es carrera, vale. Una pista muy estrecha. Un evento es carrera, ojo, es carrera, vale. Coño. Uy, qué pedido lo tiene esto. pues el produce level no hubiera venido mal aquí vale he visto al ay mierda he visto al piper esquivándola y he dicho pues la esquivo yo también no tengo que esquivarla vale ahí hay un problema en ese yo creo que lo que pasa al principio que se han quedado otras cosas ahí en la esquina tiene un borde citó madre mía voy a hacer con el flashback porque y 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 el circuito no está mal pero para esto deberían de meter cards no hay hambre no me ha girado pues me hace gracia porque estas creaciones con el editor no se pueden hacer por no sé me parece que tiene demasiados obstáculos y como igual son solo las barreras hay un límite de objetos que se puede poner a la hora de crear un escenario de este estilo yo no sé si este escenario realmente está creado en base a esos límites que tienen los usuarios obviamente es para que no recarguen demasiado un escenario con cosas yo lo que hice la verdad era un circuito bastante amplio y ahí la verdad es que se notaba mucho que había un límite para evitar que se pusiesen demasiados objetos yo lo estaba intentando hacer que cada curva cada límite estuviese muy bien definido en el circuito y claro pues esas cosas luego pasan factura vamos ahí lista de reproducción del festival hemos hecho el... el... estas dos de aquí eh... nos quedaría... nos quedaría... en forzazón diario por ejemplo este que... que era de... tenemos el radar este también preparado aquí que nos piden en este... en este evento vamos a ir directamente vamos espérate que tengo aquí el radar este tengo que ir con el noble eh... cogemos otra vez el noble eh... el noble vamos a intentar hacer los... eh... vamos a intentar hacer esto y viendo la longitud igual distribuimos el... 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 la semana en dos capítulos vamos a intentar hacer esto vamos a intentar hacerlo te hemos perdido Este coche es una auténtica salvajada Tiene muchísimo bar Vamos a ver No coge mucho caloría Va bien, va bien el coche Con un pequeño golpecito de gas Con soltar un poquito La verdad es que se consigue llevar el coche Por donde nos apetece con bastante facilidad Como esta semana tenemos Estas carreras Igual nos merece la pena intentar dividir esto En un par de capítulos Este ha sido relativamente largo Como consecuencia de que hemos tenido aquí la prueba Esta que lleva su tiempo Y el forzazón semanal Entonces vamos a dejar el resto de pruebas Para el próximo capítulo Y Por ejemplo vamos a tener que Hacernos con el Ferrari este de drifting Vamos a tener que Superar Estas pruebas De las ranas Altarina Que hay que hacerla Con un Morris De clase A Con un Morris De clase A Ojo Y esta de derrape Que hay que hacerla con el Ferrari Aparte del salto este Que hay que hacerlo Con un pick up De clase C Ah no Esto que es un salto Coño Que siempre lo veo ahí arriba En la punta de la montaña Es un descenso del festival Que hay que hacerlo Con un pick up De clase C Y luego por último Sería hacer La prueba De las carreras callejeras Que ya no la Que me la he perdido ya Ah sí Que estaba aquí Que ahora no sale Porque no es una No es de peligro Entonces yo creo que va a ser Lo más recomendable Dejarlo justo en este momento Hacer un segundo capítulo Y distribuir Todas las cosas Que nos va a dar La tercera semana De la semana De la temporada 5 De Forza Horizon De Forza Horizon 5 Aquí estamos en la Semana de invierno Nos queda dentro de la serie Todavía nos quedan 44 puntos Por Para conseguir desbloquear En invierno Para llegar a los 40 Necesitamos 14 Nos quedarán 30 Para En la primavera Lo que tenemos ahí Esa maravillosa Honda Civic Y el Nissan GTR Aparte de tener que conducir El Mosler MT900S Así de primeras Pero en el Forza Horizon Semanal De primavera Pues nada Os tengo que recordar Como siempre Por estos vídeos Que le deis ahí A me gusta Si os ha gustado Lo que habéis visto Y en lugar de nada No me gusta Prefiero que me dejéis comentarios Con las cosas Que se pueden mejorar O porque no os gusta De mismo modo Recordaros Que me podéis seguir por aquí Por el canal de Pasajón Gamer En Youtube Le dais ahí Al seguir A la campanita Para que os notifique Cuando subo nuevos vídeos Y también me podéis encontrar En Twitch Donde Donde Me podéis encontrar En los directos Darle ahí Al corazoncito A la campanita Para que os notifique Cuando estoy en directo Y así poder interactuar Conmigo allí En el canal de Twitch Directamente También me gusta mucho Que os dirigéis a mí Cuando estoy en directo No solamente con los comentarios De aquí de Youtube Muchas gracias a todos Los que seguís esta serie Y seguís este canal Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!